Para la pasión futbolera no hay edad. Martín Quevedo con tan solo seis años ha tenido la dicha, a tan corta edad, de tener en el corazón al equipo de sus amores, el Alianza Petrolera. Martín recuerda que desde muy pequeño iba al estadio con su padre y alentaba al conjunto aurinegro, celebrando cada gol con furor. Bien, bacán. Otros íbamos perdíamos, otros ganamos, pero hoy el día que se fue me puse triste. Pero es que la Alianza siempre me gustaba cuando lo veía acá entrenar, pero cuando se va la Alianza, cuando iba a hacer otros partidos y me gustaba y volvía. Pero este día que se fue y ya no vuelve más, me pongo triste. Hoy a este hincha solo le quedan los recuerdos del poco tiempo que pudo disfrutar del fútbol profesional colombiano en su ciudad natal, la misma que vio crecer al club petrolero y lo apoyó en cada encuentro deportivo. Que les vayan bien por allá, que gané muchos partidos. Feliz. Pero ahora que se fue me siento triste. Ahora yo no voy a querer a ningún equipo, ahora yo quiero nada más a mi Alianza Petrolera. Tristeza y un gran vacío es lo que queda en el corazón de este efusivo y pequeño hincha que con sus particulares cánticos demostraba el amor por su equipo del alma, aquel que apoyó desde que tiene memoria. Gracias. Gracias.